La industria logística cada vez está siendo vista más y más y las aduanas también como un elemento para controlar la seguridad de lo que entra y sale obviamente de los países. A partir de este evento que comentaba con las baterías de litio, tenemos en varios países del mundo un sistema que transmite dependiendo de dónde vienen los paquetes y de qué tipo de orígenes y hacia dónde van, o sea una combinación de origen-destino, tenemos la capacidad de transmitir con los organismos de seguridad de varios países en el mundo la información de los paquetes, inclusive de parar un avión para poder sacar un paquete terminado y evitar que ese paquete directamente no suba al avión y no llegue al destino. Del punto de vista de la eficiencia, obviamente la tecnología es mucho lo que se puede hacer manualmente, es mucho lo que están haciendo las aduanas para cooperar desde el punto de vista de procesos, pero realmente la tecnología ayuda muchísimo en todo lo que es la facilitación de esos procesos de eficiencia. Cada vez vemos más países facilitando lo que es el commercial paperless. Hoy en día hay 75 países alrededor del mundo que permiten que el envío no requiera una copia impresa de lo que es la certificada de origen o el commercial invoice y que esa información sea totalmente transmitida electrónicamente desde el origen al destino. Lo gustaría obviamente ver muchos más países que adopten esta posibilidad de hacer transacciones vía paperless. Si nos ponemos a pensar la cantidad de papel, de eficiencia, de árboles que hemos salvado a través de este proceso, es realmente incalculable. Cada vez más, como comentaba antes, la información es transmitida a las aduanas de destino en forma anticipada. Hoy en día el 80% de los envíos que manejamos a nivel mundial son liberados en el aire. O sea, un indicador muy importante para nosotros es lo que llamamos el COA, que es el Clear on the Air, que son nuevamente la cantidad de envíos que son liberados en el aire antes de que directamente lleguen a destino. Lo que obviamente facilita muchísimo todo lo que es la transacción en los puertos, en los aeropuertos, y combinado eso con un sistema de targeting, permite a las aduanas tener muchísimo más control de qué envíos quieren ver o focalizarse o inspeccionar en forma más detallada. Hay muchísimos desafíos que recién estamos empezando a evaluar el impacto. Uno de ellos es todo lo que es la impresión en tres dimensiones, el 3D printing, que es algo que es incipiente, es una tecnología incipiente, pero hay una transacción internacional ahí, que es donde hay alguien que tiene la patente de un determinado producto, que se imprime en otro país, y muchas dudas acerca de cómo es quién paga impuestos, dónde paga impuestos, de qué forma se recogen los impuestos relacionados, por ejemplo, con ese tipo de tecnología. Estamos viendo un cambio drástico también, sobre todo en todo lo que es el envío de paquetería y el negocio express, en todo lo que es el comercio de retail internacional. Cada vez más tenemos envíos de compañías como Amazon o Mercado Libre o Alibaba en Asia Pacífico, que implica un cambio drástico en lo que es la cadena de suministro. Antes llevábamos un pallet de una planta manufacturera en China a un centro de distribución en Estados Unidos. Hoy en día llevamos ese pallet, pero cuando llega al país de destino se quiebran los diferentes envíos individuales y esos son todos entregas a residencias, entregas a consumidores finales, que ofrecen muchos desafíos desde el punto de vista de lo que es la última milla de entrega. Antes entregábamos en un solo centro de distribución, hoy tenemos cientos y miles de envíos que van a los consumidores finales, con la complejidad de que muchas veces esos consumidores finales no están en su casa, no saben que tienen que pagar impuestos, no saben cuáles son las regulaciones con respecto a esa importación, con lo cual todo esto está cambiando drásticamente lo que es el perfil de nuestros envíos. Hoy 30% de nuestros paquetes están en esta categoría de business to consumer, B2C, que hace 10 años prácticamente no existía, con lo cual eso está cambiando drásticamente la forma que manejamos nuestra información, interactuamos informáticamente con las personas que van a recibir ese envío final y cómo utilizamos tecnología como para facilitar todo ese proceso. Así que nuestro objetivo es seguir colaborando con nuestros clientes y las aduanas en todos los países y obviamente a través de la tecnología facilitar este proceso. Muchas gracias. All right, I think you can agree with me, our panellists have covered an awful lot of territory in this first session. So let's see how we go. There's a couple of themes that I've pulled out that I'd like to ask the panellists about a little bit and perhaps see if we can get some dialogue and in no particular order. I'd like to come back to one of the first issues that was raised by the Secretary General Cuneo in relation to resilience and the issues that are very topical at the moment because of the tragic events that have happened in the Philippines. But what we are seeing across the globe more and more is these very horrific natural disasters that are becoming more and more prevalent and it seems that these disasters have an impact both on the humanitarian relief side of the business but also in how we manage trade recovery. So Pablo, I'd like to start with you in the aviation industry because generally aircraft are probably the last things on the ground and going out and the first things to arrive coming in in these times. And just to ask you from your company's point of view, how much planning do you do in relation to supply chain resilience and all of its aspects. ¿Me escuchan? Sí. Ahí está. Es un tema realmente muy importante y hoy en día las cadenas de suministros ya dejaron de ser cadenas de suministros de uno o dos puntos. Son cadenas de suministros que tienen 25, 30 puntos donde un teléfono recibe materia prima o componentes de 25 lugares diferentes. Con lo cual la interdependencia que existe hoy entre países y proveedores en la cadena de suministros es muy muy grande y eso requiere que tengamos planes de contingencia que nos permitan reaccionar rápidamente a cualquiera de los desastres naturales y poder modificar nuestro network de forma de no depender de un único punto de falla. Ejemplos claros fueron, por ejemplo, durante el desastre en Japón, donde, como decías antes, fuimos la última, digamos, empresa en salir de Japón y la primera en volver. Inclusive en Japón le llegamos a prestar nafta o gasolina para los aviones al gobierno de Estados Unidos para que pueda sacar sus aviones de la zona afectada. Y eso es consecuencia de tener en cada uno de nuestros principales hubs a nivel mundial tener los planes de contingencia adecuados como para poder reaccionar rápidamente. Desde el punto de vista de ayuda humanitaria tenemos en asociación con las Naciones Unidas un grupo de trabajo que se llama DRT, Disaster Response Team, que lo que hace es tomar control de los aeropuertos cuando hay un desastre natural. Lo primero que sucede en casos como, por ejemplo, de Filipinas o similares es que muchísimas entidades empiezan a enviar ayuda al país damnificado con la mejor, obviamente, de las intenciones. Pero se produce en el aeropuerto de entrada, se produce un caos absoluto y en base a nuestra experiencia en manejar aeropuertos hemos hecho una alianza con United Nations para desplegar este tipo de equipos y que se hacen cargo de lo que es la logística en los aeropuertos. Realmente esa es la mentalidad que también tenemos cuando hay algo que afecta a nuestra propia serie de operaciones. Nuevamente, es permanentemente estar pensando en planes de contingencia, tratar de reducir los puntos de falla y tener planes que nos permitan poder hacer el routing de los envíos por diferentes zonas que nos permitan seguir abasteciendo a los países damnificados. Gracias. Tal vez volviendo al panel de esta manera, podría preguntarte a ti, Roberto, en términos de la modelación de negocio que haces en tus operaciones terminales, en términos de desastres de recuperación, en términos de trade, en términos de diversión, feature en tu planning? Y cómo te manejar el impacto de los eventos, o plan por eventos que may impacte en tus operaciones, pero, importante, may also have down- o up-streaming consecuencias, donde los vessels, y vamos a ver muy pronto, may no llegan a tus terminales en el futuro porque no llegan a tus puertas. ¿Cómo te manejas con eso? A ver, el puerto no se puede mover, está ahí. Hay desastres que son manejables y otros que son un poco más complicados. Me viene a la memoria lo que pasó en el puerto de Itayahí, hace un par de años atrás, si no me equivoco. Hubo una gran creciente del río y destruyó un par de muelles del puerto directamente, los arrastró y dejó al margen oeste del puerto sin operar por bastante tiempo, era la terminal de Marce, si no me equivoco. En la tormenta que hubo de Argentina, que todos recordamos que hubo un mini-tornado, también hace un par de años atrás, en la terminal de Zárate, una grúa pórtico se fue al agua. Y eso fue terrible, porque el viento la arrastró. Los equipos de operación de buques generalmente se diseñan para vientos de hasta 120, 160 kilómetros por hora. Eso es lo normal de 160 kilómetros de lo que pasa acá en Argentina, que es un país que está exento de catástrofes. Pero a veces las cosas pasan. Todos los operadores tenemos planes de contingencias, desde la parte del sistema, de seguridad, del personal. Se trata de cubrir todos los puntos, pero también depende del grado de la catástrofe que suceda. Un viento de 300 kilómetros por hora, 300 y pico, como creo que pasó en Filipina. Yo creo que es casi, es muy difícil de predecir y los desastres son muy difíciles de evitar. Hay límites, ¿no? Pero en general, si las situaciones son medianamente controlables, medianamente graves, tenemos un... Todos tienen, en realidad, un buen plan de contingencia, incluido, por ejemplo, servers. Los servers los tenemos, no solo en la terminal, sino a 30 kilómetros del puerto. Entonces, bueno, si pasa una cosa a otro lado, donde es la protección de datos, eso es fundamental para nosotros. Está toda la carga, tenemos que tenerla bien controlada. Pero yo recuerdo, como anécdota, les puedo contar, en el último tornado, un contenedor salió volando y apareció en el techo de los gates. Entonces, ustedes dicen, ¿cómo pueden pasar ciertas cosas? Bueno, sí, voló casi 20 metros y lo levantó y lo depositó arriba de un techo de un gate. O sea que son cosas que hay que tener mucho cuidado. Y nosotros, por ejemplo, en la última inundación de La Plata, a través de nuestra... la responsabilidad social empresaria del grupo que tengo el honor de liderar en Argentina, es muy fuerte. Nosotros tenemos mucha colaboración con todo el barrio que rodea la empresa en diferentes tipos de actividades. Y en la última inundación de La Plata, a través de nuestra empresa logística, por ejemplo, colaboramos muy fuertemente porque había mucha necesidad. Y bueno, en todo, como muchas empresas logísticas que han colaborado para tratar de subsanar y ayudar un poco a la gente que está en momentos muy críticos de su vida. Sí, lógicamente nuestra capacidad de reacción en base a la velocidad es muy distinta a la industria aérea, pero sí estamos muy enfocados en todo lo que es el aftermath, o sea, la recuperación y la vuelta de reconstruir, digamos, un poco todo lo destruido. Tenemos dos enfoques. Uno es, somos miembros de tres corporaciones internacionales que trabajan en esto, en el cual la empresa pone, lógicamente, a disposición sus servicios y sus buques. Eso lo ha hecho tanto en el caso de Japón, como lo hizo en el caso de Haití específicamente. Y también internamente, dentro de nuestra organización, de los cuales somos hoy casi 18.000 empleados, hay un grupo de 100 personas que han sido entrenadas para estos casos, que son de todo el mundo. Inclusive tenemos argentinos que son parte de este grupo, que ante la emergencia son todos especialistas en distintas actividades de logística. Lo que se hace es, se los lleva al lugar del evento para que ellos faciliten el proceso de la entrega o liberación. En el caso de Haití, por ejemplo, el gran problema era que el puerto se destruyó, entonces no había cómo llegar con los buques fácilmente. Se trabajaron con empresas de barcazas que facilitaron, digamos, la bajada de los containers a estas barcazas que pudieron llegar hacia tierra. Entonces, hay muchísimo enfoque. Y de hecho, como anécdota nomás, yo quería comentar, el jueves pasado yo estaba en Manila, Filipinas, porque en Manila nosotros tenemos casi 6.000 empleados. Parte de nuestra estructura administrativa, o back office, como llamamos, está centralizada en Manila. Y yo viví, claramente, digamos, una situación muy particular, porque en Filipinas ellos están acostumbrados a tener estos tifones constantemente, pero ya la información, digamos, era de que este era un mega evento. Y toda la organización internamente en el país, inclusive externa, ya estaba preparándose, digamos, para el evento, que esto tenía básicamente 12 horas para el impacto, y después de tres horas que pase, había que empezar a reaccionar. Y hoy ya hay todo un plan de contingencia que está trabajando en ese sentido. Así que hay muchísimo foco en eso. Gracias. 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 Y, I guess, keeping coming down the panel on the same theme, Siamara, I'm interested in your views, from your agency's point of view, how you look at the issues of resilience in the supply chain and how perhaps you may be thinking about addressing these issues and working with your industry partners. I wonder if you would like to share your views. I wonder if you would like to share your views. Para responder a esto, creo que también, al igual que nos hubiéramos recibido, debiéramos tener en consideración algunas experiencias que nos poníamos en la región medianamente reciente. Medianamente reciente, como ha sido el caso de Chile, cuando uno tuviera que vivir en el terremoto en el terremoto, realmente tenemos un régimen desde el punto de vista de lo que toca a las aduanas, cómo viabilizamos la asistencia hacia estos países. En ese caso, nuestra normativa ya lo contempla y hemos establecido un marco de instrucción de manera de poder responder en tiempo inmediato a canalizar toda la asistencia. pero también me parece importante desde un punto de vista de la tecnología que tiene muchas veces incorporada la administración aduanera y esto ya cuando el evento tiene lugar en el mismo lugar donde estamos asentadas, las aduanas, la posibilidad de canalizar también ese equipamiento, esa tecnología a disposición de nuestra sociedad. Y en eso la aduana argentina también está trabajando fuertemente de manera de sistematizarlo, de normalizarlo, de manera de que nuestros recursos humanos con una capacidad operativa significativa porque la tenemos, somos más de 5.000 agentes a lo largo de nuestro país con equipamiento, ya sea en automóviles, en lanchas, en botes y el resto de la tecnología, ponerla rápidamente a disposición también dentro de nuestro país cuando ocurren estos eventos. En definitiva, creo que quedaría en el aspecto regional sí trabajar quizás en una norma comunitaria que permita de manera generalizada centrar el marco en el cual las aduanas vamos a responder rápidamente con instrumentos y con procedimientos simplificados a estas situaciones eventuales. de manera de manera en un poco diferente lugar y esto es el tema de la conexión y la exchange de información y quizás voy a empezar con usted Cuneo en relación a la trabajo que la WCO está haciendo en relación a la información de la necesidad de transparencia de la necesidad de la... Gracias.